Hola, saludos desde la Ciudad Mágica. En la décima del tour, un 10 para Julián Alaphilippe. Espectacular el solitario para ganar en Legrand Bornart y convertirse en el nuevo líder de la montaña. Heroico, Greg Van Avermaet, que en el primer día de la montaña mantuvo el amarillo. Un grupo de favoritos un poco parco solo necesitó un salto de Dan Martin en la Colombier para que soltaran tres líderes de escuadra, Bauke Mollema, Elnor Sakarin y Rafa Almaica. El gran perdedor del día fue Rigoberto Urán, que ahora se encuentra por encima de siete minutos del líder. A simple ritmo, con un solo esfuerzo creado por el irlandés, solo 16 aguantaron en el grupo de los favoritos. Mañana la historia cambiará, ya que Sky está muy bien preparado para brindar una etapa a fondo. Esperamos que tanto entrenamiento en la Rocière por parte de ellos no sea simplemente para defenderse del resto de contrincantes. Hasta la próxima, chao chao.